En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo desde lo alto nos bendice, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús dijo, nadie ha subido del cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por medio de Él. En el plan de salvación, Dios desde toda la eternidad había dispuesto que en la plenitud de los tiempos el verbo se hiciera carne y naciera de mujer, que entraran en la historia de salvación precisamente para redimirnos. Y a qué precio, desde lo alto de la cruz, como nos recuerda el crucifijo, Jesús logra atraer a todos hacia sí, expir en un sacrificio enorme y de generosidad infinita los pecados de la humanidad entera. Era necesario, nos dice hoy San Juan, que el Hijo del Hombre padeciera el tormento de la cruz, fuera levantado en alto en el Calvario para atraer, en lo que hasta ese instante, en un signo de fracaso, de derrota, el suplicio de la crucifixión, en adelante el lugar de la salvación. Decimos cada Viernes Santo, bendito aquí el madero del que pendió el Salvador del mundo. Miramos al Crucificado para sentir que también nosotros, con Cristo, somos invitados a subir a lo alto, en el camino de la santidad, tras las huellas del Maestro Crucificado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es el Altísimo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.